Foto de YouTube El protagonista es el personaje adolescente Miles Morales quien será entrenado por Peter Parker y Spider-Woman en un universo alternoso Sony Pictures Animation lanzó el primer tráiler y póster de la cinta, Spider-Man, Into The Spider-Verse, la cual llegará a los cines en el mes de diciembre de 2018 El protagonista es el personaje adolescente Miles Morales quien será entrenado por Peter Parker y Spider-Woman en un universo alterno Foto de Sony Pictures Esta nueva cinta de Spider-Man será producida por Phil Lord y Christopher Miller y dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman Es un personaje nuevo muy divertido y emocionante y Contar su historia a través de un revolucionario estilo visual hace que la experiencia cinematográfica sea totalmente nueva y Si así lo podemos decir, es increíblemente fantástica, señalaron los productores Con información de CNET la nueva temporada está planeada para estrenarse en 2019 Tras haber tenido una segunda temporada que no fue muy bien recibida por la crítica Continuar leyendo Lady Gaga interpreta a una joven promesa de la música que por su Físico se mantiene oculta Continuar leyendo la versión del Joker Del Eto debutó en las salas cinematográficas el año pasado con Suicide Squad y, de acuerdo con el portal Variety Ya hay pláticas para una cinta del archivillano de Batman Continuar leyendo Continuar leyendo Sony ng